Música Hey que tal chavales, aqui estamos de regreso con otra batalla de Versus Y en esta ocasión tenemos a un iPhone 7 Plus vs un iPhone 8 Plus Vale la pena en la actualidad Estara muy separado el puntaje con la aplicación de Antutu No lo se chavales, vamos a ver que tanto vale la pena Y quien gana esta batalla Música 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 Y termina primero el iPhone 8 Plus Con una diferencia de 3 a 4 segundos aproximadamente Esto estuvo muy reñido chavales Y miren los puntajes iPhone 8 Plus 243,041 Bueno, bueno, 243,041 Y 200,551 No hay una diferencia de 42,041 Aquí estoy abriendo las demás opciones para que vean la diferencia Que existen los puntajes En donde mas hubo diferencia A ver donde esta, creo que fue en la memoria No Si, creo que si Uno es de 64, el otro de 32 Bueno, ahí no se fijen tanto chavales Pero, que tanta diferencia representa este puntaje Vámonos a Antutu Y bien, ya hemos llegado a la lista de los dispositivos IOS En la página de Antutu Benchmark Y miren esto chavales iPhone 8 Plus se encuentra en el décimo lugar 3 GB más 64 de RAM Y con un puntaje de 232,630 Esto si que esta raro chavales En Android generalmente me muestra menos puntaje del que da la lista Pero en IOS El puntaje que ha sacado el aparato es mayor al que arroja la lista Esto si que es algo curioso Que no había notado porque no había hecho ningún dispositivo IOS Y miren esto, donde se encuentra el iPhone 7 Plus 176,000 Y también está por debajo de lo que nos ha arrojado Pero bueno, a que sería equivalente en Android Los puntajes que nos ha dado chavales Bueno, al iPhone 7 Plus nos ha dado 200,000 Así que estaríamos más o menos por aquí Como con un Huawei P20 Pro con 6 GB de RAM Y 128 de almacenamiento Miren, 203,000 versus 200,000 que nos ha dado el iPhone 7 Plus Y el 8 Plus Andaríamos por acá Como por un S9 Un S9 Plus Que sería el equivalente 243,038 y 247,675 Y eso es el iPhone 7 Plus Perdón, el iPhone 8 Plus Chavales En la posición 31,32 de Android Y bueno, ahora pasemos a la página de Versus Para ver el que nos arroja esta página Como pudieron ver iPhone 7 Plus y 8 Plus No hay tanta diferencia Vamos a continuar Aquí los precios Me arroja de AliExpress 377, 378 dólares Versus 530 dólares Un iPhone 8 Plus Que lo pudieras conseguir más barato Chaval Y bueno, vamos a ver aquí en la gráfica Bueno, se tiende un poco a las cámaras A la batería Y nada más Todo lo demás es realmente muy parecido Le arroja 71 puntos para iPhone 7 Y 75 para iPhone 8 Pero vayamos a las diferencias Lo que hace Apple sacando su nuevo iPhone Es esto Les mete más procesamiento y más cámara Vamos a ver esta teoría, chavales Y miren, iPhone 8 tiene dos procesadores de 2.53 Y cuatro de 1.42 Versus el 7 Que tiene dos de 2.34 Y dos de 1.1 Ahí está la diferencia en procesador Descarga de archivos No hace la diferencia Y en la cámara Por supuesto que sí Graba a 60 FPS Versus 30 FPS del 7 Ninguno de los dos cuenta con carga inalámbrica La versión del Bluetooth es la 4.2 en 7 Y la versión 5 en el iPhone 8 Dos nanómetros menor el tamaño de semiconductores Esto va relacionado por supuesto al procesador Entre menor sean los semiconductores Bueno, menor distancia viajarán Y menos energía deben de gastar 3X mayor velocidad Subgrachos de información Esto está también totalmente irrelevante No importa tanto Y miren el iPhone 7 Plus ¿Por qué elegiríamos iPhone 7 Plus? La única diferencia es en la batería 2.900 versus 2.775 Y es en lo único que le gana Bueno, en cuestión de peso Es más ligero Es más fino Es más estrecho Todo en cuestión de estética Chavales El espacio total que ocupa el aparato Es 3.04% más reducido Bueno, eso no importa tanto 89.96 centímetros cúbicos Que, pues, para nada chavales Como pueden ver Estos teléfonos están realmente Muy, muy, muy parecidos Y bien chavales Ahora nos venimos a la página de Telcel Para ver esto Ya están los precios del iPhone 11 Si quieren el iPhone 11 17.500 pesitos iPhone 11 Pro 25.000 pesos Chavales iPhone 11 Pro Max 27.500 Pero miren esto iPhone 8 Plus Perdón iPhone 7 Plus En 10.000 pesos Y iPhone 8 Plus En 13.500 Se me hace una exageración El iPhone 7 Plus Digo, teniendo que Acaba de salir el iPhone 11 Así que el 7 Plus Debe de estar Por bajar de precio Y dejarlo obsoleto Chavales Así que, ya saben iPhone 8 Plus Y 7 Plus La diferencia Pues un poco más De procesador Un poco Más de cámara Y pues eso es lo que tenemos Así que si encuentran En buen precio El 7 Plus Puede que sea una buena opción O no sé Como la vean ustedes Chavales Y bien chavales Esa fue la batalla Entre iPhone 7 Plus Y iPhone 8 Plus Ustedes saquen Las últimas conclusiones Creo que Mi teoría Es cierta chavales Apple Lo que hace con su nuevo iPhone Es meterle más procesador Más cámara Y ya se acabó Muy poca innovación En sus dispositivos Y otra novedad Es que les bajó el precio Porque como que No les funcionó Tanto eso De dar los carísimos De París Y bueno Yo quiero agradecer A Madafaga En la realización De este video Y espero Les sirva de algo Pero aún así Que prefieren iPhone 7 iPhone 8 O no quieren Nada chavales Déjenme un comentario Y nos vemos En el siguiente Pusiness 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 Gracias por ver el video.